Un buen día. Ahora vamos a ver cómo modificar o conocer las coordenadas de una capa, sea de puntos, líneas o polígonos. Para todas, en lo mismo, vamos a hacerlo primero en ArcGIS Pro, luego en ArcMap. Por ejemplo, si hago clic derecho y abro la tabla de atributos, puedo ver que tengo acá las estaciones, pero yo no sé exactamente cuáles son sus coordenadas. Y no deseo hacer un cálculo para poner las coordenadas en la tabla de atributos, sino más bien conocer sus coordenadas y poderlas modificar manualmente. Por ejemplo, selecciono acá la capa estaciones, me voy al menú Edit y acá en Modify, en Features, en este grupo, luego en el grupo Tools, hay uno que dice Edit Vértices. Cuando hago clic acá en Edit Vértices, me pide que seleccione, por ejemplo, uno de los puntos. Si, por ejemplo, tenemos una línea, me va a salir el conjunto de puntos que forman la línea o que forman un polígono. Por ejemplo, tengo acá este punto. Hago clic acá y pueden ver que en este panel de Modify Features, en la parte inferior, está X y Y. Entonces, acá están las coordenadas de este punto. Acá bien, de manera informativa, yo las puedo usar, pero si yo quiero modificarlas exactamente en un lugar, es decir, manualmente, no es que quiero moverla aproximadamente, sino exactamente. Entonces, aquí yo puedo modificar, por decir, acá le voy a modificar 51, pongámosle. Entonces, vemos que se mueve y lo mismo acá, por ejemplo, acá vamos a moverla, pongámosle un 8. Pueden ver que se desplaza, se mueve. Y esto puede ser muy útil, digamos, para actualizar espacialmente, es decir, geográficamente, que se muevan los puntos de un lugar a otro en la Tierra, físicamente. Porque normalmente confundimos, a veces, cuando abrimos la tabla de atributos y tenemos las coordenadas X y Y. Y si las modificamos en la tabla, solemos decir que estas se van a actualizar automáticamente. Y eso no pasa, debemos hacer un nuevo cálculo. El mismo proceso lo vamos a hacer en ArcMap. Ya estamos en ArcMap. Acá simplemente tenemos la capa. Vamos al editor. Dar editing. Y aquí hay un botón que dice Sketch Properties. Hacemos clic. Y nos abre este panel de Edit Sketch Properties. Entonces, por ejemplo, si selecciono un punto, hago doble clic. Y acá tenemos sus coordenadas. Entonces, acá igualmente puedo modificar. Por ejemplo, 9 le dejo en 1. Y ya se mueve espacialmente el punto. Que reitero, no sería lo mismo que actualizar la tabla de atributos. Que eso no nos va a permitir que un punto se desplace de un lugar a otro. Podemos ver. Muy bien. Para finalizar, simplemente le damos un Stop Editing. Decidimos si guardamos o no. Y también en ArcGIS Pro, en Edit, podemos decirle guardar o descartar los cambios. Muy bien, esto es algo muy sencillo. Espero que sea de su agrado, de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.